Amigos, esta semana Pachis se pasó de lanza y me asustó. Así vamos a empezar. Me asustó, cabrón. Sí, así estamos empezando. A mí me valió y yo empecé ahí en el directo. Me asustó desde la puerta del baño. Haciendo del baño, yo pasé por el pasillo. Está la puerta, sí. Y Pachis y la gente que nos escucha desde hace tiempo sabe que Pachis hace del baño con la puerta abierta porque le gusta la vista del... Porque se ve muy hermoso hacer pipí en las mañanas con pajaritos, es muy bonito. Exacto, pero bueno, el caso es que estábamos viendo tele en la noche así de que moncheando, comiendo mugrero y papitas y todo eso. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Déjame ir, le dije a Pachis, voy a ir a la cocina a traer, no sé, como a servir otra cosa y llevarme los platos, ¿no? Y Pachis dice, va, yo voy al baño. Entonces me fui yo a la cocina y regresé y estaba la luz prendida. No sé si se acuerdan que les decimos que hay como un interruptor por allá y otro por acá. Y a mí me gusta que los tres interruptores queden igual. O los tres apagados o los tres prendidos, ¿no? Ajá. Entonces, como no estaba acomodado, dije, pues me voy con la luz apagada y así ya no hay pedo, ya se quedan, o sea, ya se quedan así, ¿no? Entonces, este, empecé a caminar con la luz apagada. Pues resulta que pasé por el baño y Pachis sentada en el baño con la luz apagada también por alguna razón. Porque estaba prendida la de afuera y tú la apagaste. Sí. Es cierto que me gustó. Es cierto. Entonces, yo apagué la luz para irme con la luz apagada y a llegar al cuarto y que ya se quedara así. Y entonces, en medio, de repente, Pachis me gritaba. ¡Ay, hombre! Y aventé todo el mugrero, amigos. No, no hice coger. Todo lo aventé al piso. No, no se cayó nada. Nada más se cayó tantito refresco. Se cayó tantito refresco. Pero con eso tuve, mira, para sentirme muy feliz porque lo logré. Lo logré porque nunca, nunca lo pude asustar. Lo logró porque un yo siempre, siempre de Pachis siempre me trata de asustar y yo nunca me asusto. O sea, me asustó. Y siempre, siempre, nunca se asusta. Exacto. Es como muy común, ¿no? Que me tratas de asustar así. Sí. Y yo así. ¿Qué onda? Sí. No, es como, ¿qué pasó? Y yo. Exacto. Por lo menos finge, cabrón. Yo creo que me he asustado como dos veces en los cuatro años que llevamos, ¿no? Y Pachis siempre se asusta con todo. Así, cualquier cosa que le diga de que, este... ¡Oye, mi amor! ¡Ah! ¿Qué pasó? Así trae la conciencia. Es que tú también eres bien regio. Entonces, de repente me hablas así, pero con un volumen de voz. Así que yo estoy en la lela y de repente... ¡Oye, mi amorcito! Y yo... ¡Qué pasó! Como la alerta de Metal Gear, ¿no? Oigan, pues, ¿cómo ha estado su semana? Cuéntenos cómo ha estado su semana. Escríbanos en el grupo de... Ya iba a decir otra vez. ¿Fans? ¿En el club? ¡Ay, sí le ibas a decir bien! Sí, es fans de Ponte Chido. Exacto. Lo que no es, es club de fans de Ponte Chido. Antes de decir club de fans todo el tiempo. Bueno, escríbanos ahí en Facebook o en Twitter, en Instagram. Cuéntenos cómo van en su cuarentena. Pero cuéntenos la verdad. O sea, la verdad de las cosas. O sea, si ya se pelearon con todo el mundo. Si ya renunciaron y volvieron... Hicieron todo un desmadre en su cabeza. Y después ya lo volvieron a arremendar. Y nadie se enteró qué pasó. Exacto. Cuéntenos cómo ha estado. Nosotros hemos hecho muchas cosas. Pachis tuvo la iniciativa de ponernos a limpiar la casa. Así, pero a profundidad, cabrón. O sea, nos pusimos a tallar la duela que quedara. Y neta, sí se ve un cambio, ¿eh? Gracias. Sí, la neta sí está padre, pero no manchen. O sea, no he hecho ejercicio como tal porque de verdad he estado tan chinga con esto. O sea, porque es tallar todo el piso así machín para que salga toda la mugre y trapearlo luego, luego, porque duele la laminada. Entonces, en realidad no se podría tallar. Entonces, sí, exactamente. Ha sido un buen de chamba, la neta. Y cambiar cosas de lugar y tirar cosas. Es buen momento. Estamos aprovechando mucho. Uno que yo estoy medio sufriendo un poquito aquí que veo la pantalla. El mueble que estaba ahí ya no está. Y a mí me parece que eso hace que se vea vacío el set. Pero también lo que queremos es remodelar el set. Entonces, está bueno. Esto justo que te incomode tanto nos va a obligar a que hagamos algo chingón y que nos encante. Todas estas cosas que estaban aquí, estaban en ese mueble y ahora están aquí del lado. Y lo de aquí está muy alterado y no saben lo que me dijo antes de que empezáramos el programa. Parece acumuladora. Me dice, mi amor, por favor, limpia tu lugar. Limpia tu lado, por favor. O sea, es que ve que limpio se ve el mío. O sea, mis letreritos y unas esas. Hay que subir una foto en Instagram así de cómo se ve tal cual las dos mitades porque es demasiado notorio. Y entonces ahí le tuve que decir, mi amor, acuérdate que este es mi lado. Y yo hago lo que quiera con mi lado. Entonces, lo que quieras con tu lado. Exacto. Y yo lo acepto y digo, va, ok. Solo estaba mencionando que eso estaba ahí en ese mueble. Todo esto. Es que sí son un buen de cosas. La verdad es que sí son. Y no, no, no. Aparte, muchas de estas cosas las traje de casa de mi mamá. Por ejemplo, rescaté a Trolito, que es mi tiburón. Iba a decir. Un tiburón prehistórico. ¿Cómo se llaman? ¿Dragones? Se me está olvidando la palabra. ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Dragones! Es mi dragón. Es un dragón. Un dragón saurio. Oye, vamos. Dormía con este. O sea, yo no dormía con peluches. Dormía con este y lo abrazaba. Sí. Sí. Qué cagado porque ha de ser súper incómodo dormir con ese. Si la gente que nos está escuchando en Spotify, Spreaker o cualquier otro lado, entra a ver a YouTube. Ahí está. Ahí se va a ver en la pantalla. Bueno, el punto es que es un dinosaurio de plástico duro. O sea, nadie duerme con alguien así. ¿Cómo llegaste a tener un dinosaurio así? ¿Te lo regalaron tus papás? Fuimos a un museo que había dinosaurios. El Museo de los Dinosaurios se llamaba. El Museo del Desierto en Coahuila. No me acuerdo. Aquí había un museo de dinosaurios. O sea, como que había y se movían y así interactivos. No me acuerdo de obvio, de casi nada, pero me encantaban los dinosaurios. Y en la gift shop me traje este que le puse Trolito. Está muy padre. Está muy bonito. Se llama Trolito y les voy a decir. La verdad es que luego después me regalaron un. O sea, me compraron un troll. ¿Se acuerdan que en algún momento estuvo muy de moda tener trolls? Ah, sí. Con los pelitos así. Claro, claro. Y había, ya sabes, para pulseras, para collares y un chiste de todos los tamaños. Y entonces después tuve ese troll y dije, ay, ¿cómo lo voy a llamar? Y este ya se llamaba Trolito. Y yo, fuck. ¿Qué voy a hacer? Rayos, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces al troll le puse Trolito. Ah, por eso se llama Trolito. No mames, no sabía que era. Yo pensaba que era Trolito. Y este es Trolito. Oye, pues, ¿cómo es si con eso comenzamos? Sí, señor. Bienvenidos, amigos, que nos escuchen en todos lados. En la escuela, en el carro, en sus casas, 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 en los quirófanos también y en los cementerios y en las casetas de vigilancia y en, no sé, en bibliotecas. Please, escúchenos, así, en todos lados, escúchenos. No, que sí, sí, amigos, que nos escuchen en todos lados. No, es que iba a decir, sí, ya hay gente que, hay más gente que nos escucha. Ay, sí. Y este, y vamos a comenzar con eso. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. ¡Comenzamos! Más gente nos escucha. Sí, muchas gracias a todos. Nos han escrito mucho, que nos recomiendan y lo comparten en sus historias. Y de verdad, muchísimas gracias. Eso nos ayuda un buen y, pues, qué gusto que les guste tanto como para compartirlo. Gracias por apoyar este proyecto en el cual venimos a cotorrear un rato. Sí. Oigan, este, queremos mandar saludos, de hecho, ahora sí ya también. Sí, a muchas personas. Hablando de eso, de más raza que nos sigue y gente que ya nos escucha y nos sigue y nos comenta. Muchas gracias, queremos mandar más de saludos. Julio Hernández Lemus, que nos escribe ahí por Instagram, canalito. Muchas gracias por escucharnos. También Arturo Enríquez desde YouTube. MacFlyBM en YouTube, también nos escribe seguido. ¿Quién más? Todos los fans de La Hora Feliz que nos escucharon recientemente. Ahí estaba Any Robot o Robut o Ricardo López, Héctor Cervantes. Sí, muchos nos escribieron que llegaron del grupo de La Hora Feliz. Entonces, neta, muchas gracias. Qué chingón que se vinieron a dar la vuelta y que les haya gustado. Y bienvenidos. Gracias por venir a mandar la buena vibra a este lado chingón. ¿Qué más? También todos los que se metieron a live en Comedy Central el miércoles. Ay, sí, estuvo bien divertido esa live también. Amigos, gracias por meterse a jugar. Y ahí anunció, aquí anunciamos que vamos a empezar a hacer un live todos los miércoles a las 8 de la noche en nuestras redes. Ya sea en nuestras redes de Facebook o Instagram. Porque queremos hacer miércoles de ¿Qué prefieren? O miércoles de Yo Siempre Siempre. Sí, es que ayer, ya sé por qué me saqué de onda. El de Comedy fue ayer. Ah, cierto, claro, tienes toda la razón. El de Comedy Central no fue el miércoles. El miércoles hicimos un live nada más cotorreando. Y ayer fue el live de que hicimos un ¿Qué prefieres en vivo, amigos? Estuvo divertidísimo. Estuvo bien. Nos está gustando mucho la onda del live, ¿eh? Exacto. Está muy divertido. Y sí, si es posible igual y luego nos levantamos el podcast en live también. Sí, pues cuando se pueda, por lo menos. Algunos los tendremos que dejar grabados y no vamos a estar o algo así. Claro. Bueno, el caso es que, amigos, tuvimos este live donde hicimos un ¿Qué prefieres en vivo? Y queremos hacerlo cada miércoles a las 8 de la noche. Un ¿Qué prefieres? O un Yo Siempre Siempre. O un Vivan con eso. Una pregunta sin respuesta, adivinanza, etcétera. Todas las secciones del programa. Sí, a lo mejor hacemos de dos o sí, ¿no? Dos secciones. Dos secciones en un live. Eso estaría chingón. Dependiendo del tipo de sección, hay secciones que dan para más tiempo, ¿no? Y otras más cortitas. Ándale. Entonces, la idea es hacernos unos 20 minutos, media hora de live cada miércoles. Sí, y también estar cotorreando y ahí estar, que nos platiquen cosas, que les platiquemos. Claro, que nos saluden, todo ese rollo. ¿Qué más quería anunciar aquí? Ah, no, ya, nada más era eso. Con eso empezamos. Oigan, pues así ha estado la cuarentena, hombre. Sí, hemos limpiado, arreglado. Sí. ¿Qué más hemos hecho? No lo sé, ya no hay material para este podcast. ¿Qué vamos a hacer? Nada. No, sí, sí. No hemos hecho nada. Yo siento que ahorita ya para este punto de la cuarentena, o sea, siento que todos los que empezaron súper emocionados, así como de, sí, ok, esta es una oportunidad de la vida y todo está chido, ¿sabes? Está chido, yo era una de ellas. Después, fue como dos semanas después, fue como, vayanse a la verga a todos, los odio. ¡Me quiero morir! ¿Por qué nací? Así. Huevo. No, pero yo siento que muchos de los que empezaron así, porque como que había de dos, ¿no? O los que estaban súper positivos y venga, buena vibra para todos. No se puede. Y eran los que salían a los balcones a cantar en Italia y le chingaron. Sí, sí, sí. Sí, güey. Pero a veces. Todo feliz el pedo. Y estaban los otros así como, puto madre, ¿qué tiene de bueno esto, güey? ¿No sabes todo el dinero que voy a perder? Sí, ya sabes. Entonces, así como, todos, hay de los que estaban tomándolo de la peor manera y todos los que estaban viendo una oportunidad. Y después siento que los papeles se invirtieron un poco y entonces ya todos los que estaban súper positivos ya estaban hasta la madre. Y los que estaban hasta la madre fue como, te lo dije. Te lo dije. Ahora voy a tener que salvar esta situación. Exacto. Voy a tener que resolver esto. Pero cuente. Por eso la neta, queremos que si nos cuenten de verdad cómo le están pasando. Sí, hombre. Y si quieren en privado y no decimos sus nombres, pero díganos las y las peores osos que les están pasando. Porque aparte, ¿sabías que está? Ay, es que eso lo íbamos a decir al rato, ¿verdad? Es que tenemos un dato muy interesante sobre la cuarentena y eso lo vamos a mencionar en nuestra sección de Vivan con eso en un ratito más. Pero, ¿cómo ves? Entonces, vamos avanzando a la primera sección. Va, va, me late. Vámonos a la primera sección del programa que es esta sección de Yo Siempre, Siempre. Yeah. Yo Siempre, Siempre. Esta sección, para la gente que nos escucha por primera vez, es una sección en la que hablamos, es un jueguito en el que es como jugar Yo Nunca, Nunca. Yo Nunca, Nunca, pues, dices cosas que son vergonzosas que crees que la demás gente ha hecho, ¿no? Para ver si toman. Exacto. Pero aquí la intención es hacerlo al revés, es decir, cosas vergonzosas que hace uno mismo que cree que nadie más hace. O sea, aventanearse a uno mismo. Porque eso es lo de hoy, ¿no? Con el sonido de Batman de fondo. Así es. Siento que es lo de hoy, aceptar tus errores y balconearte chingón. Totalmente. Yo esta semana aprendí a usar Twitter, por fin. Llevo nueve años en Twitter. Por fin aprendí que Twitter es para desahogarse. De sus penas. Para sacar esto. Siento, te lo juro, siento que estaba texteando conmigo mismo. O sea, estaba mandándome textos a mí y había gente que leía mi conversación y le daba like. Pero eso es. Y ellos en sus casas. Pobre güey. Pobre crisis. Pinche crisis que está pasando este pobre tipo. Este. Entonces. Aquí vamos a ir al yo siempre, siempre. Entonces eso es yo siempre, siempre, amigos. Contar cosas que hacemos que creemos que nadie más hace. Traigo pelito de Superman en el día de hoy. Me estoy viendo en el video. Hoy no trajo peluca porque. Tengo pelo de Superman. Se pudo aplacar el pelo. Exacto. Me pudo aplacar el cabello. Tengo pelo de Superman y complejo de este. No, no es complejo. O es este síndrome de falta de atención. ¿Cómo se llama esa madre? ADHD. Síndrome de falta de atención. Así que se faltó atención de chiquito. El 98% de la población. Tengo déficit de atención. Déficit de atención es lo que tengo y con hiperactividad. Y este. Y un poco de Asperger. Un poco de Asperger. Y bueno, ya lo sabrán los que llevan 20 episodios escuchándonos. Este es nuestro episodio 20. Ay, sí, sí, es especial. Ven cómo vamos saltando de una cosa a otra. Increíble. Increíble. Porque palpedo yo también sé. Exacto. Por eso funciona este pinche podcast. Estamos hablando de pura mamada y no hablamos de nada. Oigan, pues yo siempre, siempre es esa sección. Vamos a empezar. Yo siempre, siempre que me di cuenta esta semana nuevamente. Cada semana vamos descubriendo cosas de nosotros. Por eso es que es bonito este. Este podcast. No, este ejercicio de. Sí. De analizar qué cosas hacemos. Pero yo siempre, siempre, o más bien a mí, siempre, siempre me desconcentra demasiado escuchar dos audios a la vez. Puta. Está cabrón. O sea, les explico a la gente que dice. Pero qué risa que tú lo acabas de descubrir en ti mismo. Yo no, yo no sabía que era como tal algo que me desconcentraba. Sabía que me ponía así como que apaga algo, apaga uno de los dos, no? O sea, como que eso es lo que me pasa esto. Si yo, por ejemplo, si vamos escuchando música en el carro y de repente alguien en el coche pone una nota de audio donde se empieza a escuchar a alguien hablando y hay una canción y hay dos audios al mismo tiempo. Me rompe las pelotas, le rompe las pelotas, pero de una manera es que le entra una ansiedad brutal. Me entra, pero ya me di cuenta que es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando escucho dos audios no me puedo concentrar en ni uno ni en otro. O sea, y más si estoy haciendo algo más. No, más si estoy manejando, por ejemplo. O sea, por eso, pero mucho, mucho de ese tipo de cosas en la vida que nos pasan son como que tú crees que eres así, entonces como que haces que se cumpla cada vez que pasa algo así. Me explico? O sea, si es algo que lo empiezas a hacer consciente, porque es algo que sucede como desde tu inconsciente, ya sabes? No lo sé, Rick. Déjame te explico cómo, qué es lo que me pasa? O sea, por ejemplo, yo voy manejando y ya tengo, ya tengo una cosa en la cual estoy poniéndome atención y de fondo está la música. Cuando entro a un segundo audio es como a ver algo tengo, tengo que poner atención a más cosas. Entonces a mí lo que me pasa es que inmediatamente es está esto y esto y esto y me 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 I get overwhelmed. Cómo se llama este pedo? Me abruma. Sí, 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 así. Sí, sí, no me ofusca, me ay cabrón, me siento, me altera, me pone, me desconcentra mucho. Sí, 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 lo sé. Sí, 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 lo sé. Bueno, pues eso era mi yo siempre, siempre, amigos. Es algo que me pasa, no sé qué chingados. Estoy tratando de, ya es bien tarde el audio, estoy tratando de este, de analizarlo y llegué a esa conclusión. Me desconcentra. Es que aparte todo pasa porque él estaba. Alguien más lo hace. Sí, es cierto. No, hay mucha gente que yo creo que le pasa eso, no? Escríbanos, díganos si les pasa eso. Díganos ahí en fans de Ponte Chido en YouTube, en Facebook, perdón, o escriban en YouTube o en Twitter. Pero aparte es típico que dicen que los hombres están en, o sea, los hombres pueden manejar menos cosas al mismo tiempo también. O sea, eso es como que más. Sí, claro. Entonces si estás manejando y está la música en fuerte, tienes que bajarle a la música si te empiezas a perder. Exacto, o sea, yo no puedo caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Exacto. Tengo que hacer una tarea a la vez y es bien raro. Yo creo que ese es el primer principio de incompatibilidad que tenemos los hombres y las mujeres. Sí, verdad. Porque los hombres, las mujeres queremos que los hombres entiendan un chingo de cosas y los hombres no pueden. No podemos, dejen, dejen de insistir, por favor, no podemos. Exacto, pero ellos también tienen que dejar de insistir de que nosotros siempre vamos a querer que entiendan más cosas. ¿Por qué así? ¿Por qué nosotros entendemos las cosas así? O sea, es por eso digo que es incompatible. Porque uno es así y va a querer que el otro sea así y el otro es así y va a querer que el otro sea de la otra manera. Pero es que es diferente porque en ese ejemplo en particular, si hay un hombre que, o sea, en ese ejemplo en particular, uno quiere algo del otro y el otro no. El otro nada más quiere que no lo molesten. Por eso, pero es eso. Pero eso es lo que quiere. Siempre lo van a estar pidiendo cosas. Híjole, pues está cabrón. Pues bueno, amigos, a ver, ese es mi yo siempre siempre. ¿Cuál es tu yo siempre siempre de la semana, Pachis? Ya no me acuerdo. A ver, aquí lo tenía. Yo te lo apunté porque sé que a veces nos puede pasar eso y se nos olvida. Aquí está. Yo lo olvido porque aquí está. Ah, está este de aquí. Yo siempre siempre. Lo digo yo, lo dices tú. Bueno, si quieres decirlo tú porque a ti te cagas y me da igual. No, no me cagas, no me cagas. Me parece chistoso. Me parece chistoso. Pero Pachis siempre se confunde de cuándo decir lo juro. O sea, te lo juro y cuándo decir te lo prometo. O sea, y cambia. O sea, das cuenta que, por ejemplo, te dice. No, te prometo que sí lave los trastes. Para mí eso suena raro. Para mí es como. Ah, chinga, te prometo. Es algo que viene a futuro, no? Y lo juro es algo que ya pasó o que estás jurando en el momento. Es de presente para atrás. Así es como yo lo entiendo en mi mente. Porque por definición a mí. Y a mí me da igual. Exacto. Exactamente. Y los uso indistintamente. Entonces, como si fueran exactamente lo mismo. Entonces, me da igual, igual. Exacto. Los usa como sinónimos. Entonces, por eso yo le digo. Sí, pero es que como para mí son igual, entonces no está mal. Exacto. Entonces, y con eso compruebo que las mujeres siempre tienen razón. Porque si para ellas está bien, entonces no está mal. Está cabrón. Y que es la misma lógica que usan los hombres, pero no se dan cuenta cuál es. Ay, cabrón, me desconecté los audífonos. Oye, pero sí, qué risa. Porque a mí, aparte, lo que más me da risa es que Luiki sabe que hago eso. Y cada vez que lo digo, tiene que volverme a decir. No, te lo juro. Así es, así es su toque. Empieza a entrar en cortocircuito. Así es como, no puedo entender que esa es, que no es una batalla que va a ganar. O sea, es como, sí, pero es que es como tener a la señora que dice víctima en las noticias. Y no decirle, se dice víctima. O sea, no es víctima, señora. Es víctima. Pero es que ahí es donde está. Y que aprenda. Ahí es donde tú y yo somos muy diferentes. Justo yo. Sí, ahí está mi toque. Ahí está mi toque. Mi punto es, no le dices, déjale en paz que diga víctima. Lo admito, ahí está mi, eso es lo que me, boom, 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 me pone así. Chon, chon, chon. Ay, ay, bueno, tenemos unos que nos mandaron también, amigos. Unos, unos, este, yo siempre, siempre que nos mandaron de, en Instagram y en Twitter y en YouTube. Y en YouTube. Tenemos uno de cada uno, de hecho. Dulce de Guadalajara nos dice, Yo siempre, siempre que le pongo cintas a mis tenis o a un tenis, le tengo que poner las cintas en un orden determinado. Es decir, al de la derecha, todas por arriba y al de la izquierda, todas por abajo. Qué risa, o sea, como para que sea el círculo completo, así. No, para, yo, yo me imagino que es para que haya simetría, o sea, para que si los, porque si, yo lo entiendo porque yo también lo hago a veces. Si, si tienes las cintas así, ching, no mames, soy un pinche manojo. Y yo usaba una de un color y otra de otra. Sí, exacto. O sea, las agujetas, las agujetas las ponían una de un color y otra de otra. Tú usas calcetines diferentes, así de que, no, a ti, sí, o sea, tu tienda favorita es desigual, ¿no? O sea, creo que es una madre así de que no haya nada de simetría. Tengo un suéter, uno de mis suéteres favoritos, tiene así, es un cacho así y luego está como cortado así y tiene otro cacho así. Más abajo, sí, con un zigzag. O sea, y yo soy fan de la simetría, o sea, yo tengo un pedo con la simetría. Me encanta la simetría, yo iba a ser arquitecto porque me encantaba la simetría, ¿te acuerdas? Es que te voy a decir, a mí también me gusta la simetría. Creo que la diferencia entre tú y yo es que a mí no me caga la simetría, a ti sí te caga la asimetría. O sea, a mí me obsesiona más bien la simetría. Y no entiendo bien la asimetría. Ajá. No la proceso bien. A mí me gustan las dos. Mind fucking blown. Sí. Yeah. Bueno, pues nos dice eso y es que lo entiendo. Yo creo que lo que se refiere, Dulce, es que pones los de un lado para que las cintas salgan así y las dos de las orillas por arriba y las dos de las de hacia adentro se fueron por abajo. Ya, ya, ya. Como un caleidoscopio. Ándale, más o menos. En realidad no entendí la referencia del caleidoscopio. Primero fue como, no, así no puede dejarlo así. Es como, ay, no, no, no. Más o menos. Hay demasiada. No, más o menos. No, sí, me da muchísima risa. Ya sé, ¿verdad? Chingado. A ver, ¿quién más? Jabón 83 de Motorrén nos dice, oye, yo siempre, siempre que voy a cocinar, una vez que entro a la cocina y empiezo, no dejo que nadie más meta mano. A cocinar. Ahí está, es que tenía la consola en otro lado. Qué risa. Qué risa. O sea, pero siento que sí hay varia gente que le pasa eso, ¿no? Bueno, es que yo tengo una tía, mi tía Loli, mi tía Loli, saludos a Mexicali. Pero ella siempre quiere que, como que siempre te dice, ven, ayúdame a hacer esto. Así de cocina, ¿no? Entonces vas y entonces ella está picando, ¿no? Algo y te dice, ok, tú vas a hacer esto, ¿ok? Entonces ya lo empiezas a hacer y te dice, y mientras está picando, te voltea a ver así como con ansiedad. Con ansiedad. Y entonces, no, mira, así, no, mira, así. Y entonces tú empiezas a hacer ella por ti. Entonces, porque como, pero es que ella, pero tú, pero tú también eres mucho así, o sea, como les gustan las cosas exactamente como ustedes las visualizan. Entonces, cuando llega alguien y lo hace un poquito diferente a lo que ustedes lo visualizaron, es como, no, no puedo. Y entonces entra el cortocircuito así, nomás, pero pobrecito, porque de veras no lo hacen, no lo hacen mala onda. No, pero entiendo perfecto la frase de... Y empieza tac, 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 que sí. Creo que ahí nació la frase de si quieres algo bien, hazlo tú. O sea, de un neurótico. De un neurótico, sí, claro. Exactamente. Qué cabrón. A ver, tengo otro aquí, otro yo siempre siempre que nos mandó Marcos Vázquez en YouTube. Dice, mi novia dice que yo siempre siempre me desamarro las agujetas antes de quitarme los zapatos o tenis. Dice, creí que todos lo hacían. Y sonido de... What the fuck? Qué risa, pero justo después de que lo leí me quedé pensando. Y en la mañana me iba a poner mis tenis y vi que estaban las agujetas amarradas. Entonces fue como de a huevo. Pues sí, llegas y te los quitas con un tenis, con el otro y después ya. Ajá, no sé si lo más normal, pero sí es muy común, ¿no? O sea, yo en mi casa todos lo hacen así. A menos de que sea un zapato bien apretado, ya sabes, que a huevo te los tengas que desamarrar, pero hasta te caga tenértelos que desamarrar. A huevo. Lo que primero intentaste fue quitártelo con el pin, no pudiste. Exactamente, exactamente. Exactamente, justo así. Entonces es un pedo. Marcos Vásquez, estás, eres una persona... Weirdo. Poco usual, mi hermano. No, pues está bien. Mira, esas son justo las cosas que... Ese es un yo siempre, siempre perfecto. Él lo hace y cree que nadie más lo hace y tiene razón. Ese es perfecto. El que crees... Tiene razón. El que no sabes que nadie más lo hace. Exacto. Ese es el yo siempre, siempre perfecto. Aplausos. Me encanta. Quiero que salgan más categorías de eso. O sea, digo, quiero que nos manden más este... Yo siempre, siempre es perfecto. Ajá. Exacto. Mándenos sus yo siempre, siempre o aviénteselos el miércoles que nos vamos a aventar la edición de yo siempre, siempre. Yo hace poco te dije una cosa, ya no me acuerdo. ¿Qué cosa? Que dije que no sabía que nadie más lo hacía. Ah, que no sabías que nadie más hacía eso que tú hacías. Ay, sí me dijiste hace poco algo y no me acuerdo qué fue. Ay, me voy a acordar. Hay que acordarnos y lo decimos en el siguiente episodio. Sí, sí, sí. Va, vientos. Pues eso fue el segmento de Yo Siempre, Siempre. Yeah. Y ahora tenemos la pregunta sin respuesta, que es el siguiente segmento de esa pregunta sin respuesta. Tenemos dos. Perdón, es que me quedé clavada así como. No se ve que la gente no se encueraba. Y eso es eso. En las bibliotecas. En las bibliotecas. Normal. Ya, perdón. Perfecto, retardadísimo. A ver, la pregunta sin respuesta, amigos, que nos escuchen por primera vez. Ah, esa soy yo. Tenemos dos esta vez. Hay una que nos mandaron por Facebook. No es necesariamente una pregunta que no tiene respuesta, es como un dilema moral, ¿no? O sea, como no sabes qué contestar, qué estaría mejor y qué no estaría mejor. Eso es lo que hacía ruido, ¿verdad? Sí. Ver a tu cablecito con el micro. Ya, me acabo de dar cuenta. Sí, cada vez pegaba aquí. Ya, voy a mover esto para acá. Sí. Porque ya no pegué. Nada, ahí está. Ay, es que no saben. La verdad es que tuvimos que... Llevábamos como cuatro minutos grabados y tuvimos que volver a empezar. Volvimos a empezar el podcast, sí, porque... Porque tuvimos dificultades técnicas. Dificultades técnicas. Ustedes saben que normalmente no editamos este podcast. O sea, de hecho, no se edita. Y las dificultades técnicas se quedan porque, ¿qué? Es parte de la realidad de la vida. Nadie es perfecto y está bien no ser perfecto. No hay pedo. Pero hace ratito, sí fue de fuerza mayor, así se desconectó el cable y luego lo arreglamos y luego sonaba y luego de repente empezó a sonar algo en la consola y todo. Y total, después de como dos minutos o tres de estar investigando, mientras grabábamos, ya vimos que en realidad sí era necesario parar de grabar. Era un cable que estaba mal, tuvimos que cambiar cosas y ya quedó, amigos. Y este fue un paréntesis innecesario. Así de información que no tenían que saber, pero no nos importa y se las vamos a decir. Exacto, información que ni cura, ni afecta, ni nada. Pero bueno, entonces tenemos dos preguntas. La primera nos la mandaron en Facebook, una cuenta que se llama Historia Time. Ok. Y dice, tengo una pregunta sin respuesta, o sí. ¿Qué sería peor, ganar o perder en un concurso de pendejos? ¿Qué sería peor, ganar o perder? A ver, ¿qué opinas? No se sabe esa respuesta. Yo creo que... Yo creo que es peor ganarlo. Sí, claro. Yo sí siento que ganarlo sí es como... Sí, porque mira, el hecho de ganar por nada más por ganar, pues no mames, güey. Es un pedo de orgullo y ego bien de la verdad. Y aparte justo que mientras... Yo siento que este es de los casos que mientras más pierdas, más ganas. Sí, exacto. Este es un caso que se resuelve súper fácil si no hay ego de por medio. Porque el ego es el que dice, no, pero es que es ganar. Exacto. Pero, güey, ¿ganar qué, güey? Si no eres un pendejo. Y ahí comprobamos que el ego es muy pendejo, amigos. Es que al ego le gustan cosas bien pendejas. Y así, pero tengo que ganar, güey. Exactamente. Pero vas a ganar una patada en los huevos. Pero es ganar, güey. O sea, tengo que ganar, güey. ¿Qué parte no estás entendiendo es ganar? Exacto. Entonces, amigos, díganos ustedes qué opinan. Si es mejor. Sí, es que hay cosas en la vida así. Mientras más pierdes, más ganas. Hay veces. Sí, exactamente. Como... Ay, a ver. A ver, ¿cuál es? Estaba pensando otro ejemplo. Estaba pensando otro ejemplo. Hay cosas que entre más pierdes, más ganas. Más ganas. Sí. Entre más pierdes, es como canas. Entre más ganas pierdes, más ganas... No. Más ganas... ¿Buen pelo? No sé. Mira, mientras... Te quedas calvo. Después de canas es quedarse calvo. Te tengo uno muy hermoso. A ver. Y tierno, sobre todo. Mientras más caca pierdes, Más espacio tienes para seguir comiendo. Más espacio ganas. Para seguir entregando papitas y palomitas y chocolates. Es el ejemplo perfecto. Tienes todas las razones. Y uno tiene que cagar para poder seguir teniendo, ¿sabes? Es la importancia de soltar. Todo es una linda analogía que nos hace crecer. Porque hay que soltar. Hay que soltar. En la vida hay que soltar. Soltar hasta la caca. Todos los celotitos. Guau. Como la moncha. La neta les voy a decir una cosa. La moncha. Como le hacemos nosotros la comida. Y le ponemos celotitos. Ya no le damos corquetas. Ya no le damos corquetas. Huele muy feo la popó con las corquetas. Y con la comida que le hacemos, no le huele nada, en realidad. Y a veces le ponemos celotitos. Y entonces siempre que le recogemos un caca, tiene un chingo de lotes. Porque no mastica la venza. O sea, traga directo. Y no mastica. A ver, y entonces tú tenías otro, ¿no? Otra pregunta. Ah, sí. Una percuta sin respuesta o dilema normal. Dilema moral. Ok. Si un niño de alguna manera ha sobrevivido y crecido en el desierto sin contacto humano, ¿cuán humano sería sin la influencia de la sociedad y la cultura? ¿Qué tan humano sería sin la influencia de la cultura? O sea, es un niño que está en la selva, que no ha tenido contacto humano. O sea, no tiene... O sea, tiene muy pocas cosas de lo que te hace según esto. O sea, esto es el tratamiento. Ser humano. Ok. Ok, a ver. Vamos a ver. El humano, vamos a analizar todo el pedo. El humano se caracteriza por tener conciencia y por tener razonamiento, ¿no? Un poco más avanzado que el resto de los animales, salvo el delfín. Sí. Entonces, un humano... El único problema con tener razonamiento es que empiezan las ideologías. Empiezan las religiones, las políticas, los reinados, todo ese tipo de cosas porque son ideologías, ¿no? Entonces dices, a ver, hay que... Pienso de cierta manera, pero entonces más gente se une y después, de repente, se vuelve como una norma. Y entonces ya si no lo haces, estás excluido de la sociedad, ¿no? Por eso el pedo del pedo social. Entonces, si no fuera... Ay, cabrón, a ver. No sé a dónde ibas. Iba a esto, iba a esto. O sea, si él no tiene estas características... Si él no tiene esta influencia de la sociedad, de religiones y de ideas políticas y todo ese rollo, entonces quedaría únicamente la parte como moral y emocional, pero moral por la onda de supervivencia. ¿Me explicó? Sí, creo que en realidad también va más hacia... ¿Cuán humano sería sin la influencia de la sociedad y la cultura? O sea, que más bien estaría portándose como... A lo que tenga más cerca que va a ser algún animal. Un cactus estaba en un desierto, el vato. ¿Por qué no se lo encontraron en una selva? Así es. ¿Por qué no se lo encontraron en una selva al cabrón y puede... Ahí igual como changos. No, vale agregar todo esto porque en realidad nunca sobreviviría un niño así. Exacto, en un desierto. En un desierto. Están hablando, no mames. Por supuesto que nunca pasaría eso. Es que también está cañón porque sí, o sea, ha habido también... Digo, cuando estudié comunicación y todo eso se fue... Hablaba mucho de la importancia del lenguaje, del contacto humano, de cómo el pensamiento surge a partir de la cantidad de palabras que uno puede conocer. O sea, puedes generar más conciencia, un chorro de más cosas. Claro, o sea, por eso... Exacto, sí. O sea, ¿qué hace al ser humano ser humano? O sea, como que se juntan muchos principios y depende de dónde lo analices. Sí, yo creo que entonces sí tiene que vivir con la definición de humano, ¿no? O sea, ¿qué es ser un humano? Deja tú ser humano. Porque el ser humano, lo entiendo, es la raza, pero ser un humano, ¿a qué se refiere? Si es alguien que sea funcional en la sociedad, si es alguien que trabaje, si es alguien que... O si es alguien fisiológicamente humano. Exacto, porque si es fisiológicamente humano, entonces es exactamente igual de humano que una persona que no tiene una... O sea, que una persona que tiene toda la interacción social. Me acabo de acordar a dónde iba con mi punto hace rato, que abandoné a la mitad, así lo mandé a la chingada. Que cuando yo estudié comunicación y hablaban de muchos experimentos de comunicación que hacían, que supuestamente comprobaban que si a un niño lo dejaban en la selva sin ningún contacto humano, se muere. O sea, porque de las principales cosas que necesita el cerebro para poder sobrevivir... Es contacto humano. Es contacto humano, porque si no se llena de cortisol, se llena de un chorro de cosas que en realidad puede... O sea, más allá de la supervivencia del cuerpo. O sea, se vuelve literal, así no puedes sobrevivir como tal. O sea, se ha hecho... Se han hecho muchas... Estudios que emocionalmente no estaría... No sería capaz de sobrevivir. Exacto, pero también se han hecho otros estudios que emocionalmente también... Por ejemplo, a un niño que lo aislaron, de alguna manera construyó un altar hacia algo. Y la fe hacia algo. Y él no tenía ni siquiera la noción de ninguna religión, ni ninguna teoría de nada. No mames, ¿neta pasó eso? Y entonces, el único de los niños que sobrevivió fue el que generó un vínculo con algo más allá de él mismo. Entonces, de ahí a lo mejor, de ahí el origen de la religión. De necesitar tener un poder adicional o un poder superior al cual para mantenerse. Pues es que yo creo que eso es algo que existe. Pero, sí, o sea, es algo que se necesita como supervivencia, lo entiendo. Bueno, yo aquí a lo mejor... Sé que hay gente que va a opinar muy diferente a mí. Pero yo creo que eso pudo haber sido algo que funcionara para mantener al ser humano, a la raza humana. ¿La religión? La religión, claro. Por ser algo que... una ideología que te permitía... O sea, basándome en ese experimento de que un niño le creó un altar a algo, algo externo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, si eso... a lo mejor eso se necesitaba en un principio para que se mantuviera la raza, pero ahorita está saturado el mundo de raza humana. Entonces, ahorita no es necesaria la religión. Pues no sé, es que yo más bien creo que es al revés. No lo sé, no sé. Empecé el brain farting. Creo que... Creo que en realidad yo lo veo un poco al revés. Más bien, yo siento que las religiones se apoderaron de una cuestión muy básica del ser humano, que es conectar con algo superior. ¿Me explico? O sea, yo creo que el creer y el sentir que hay algo mayor que tú es algo que a todo el mundo le pasa, nada más que lo interpretan diferente dependiendo de la religión o del contexto en el que hayan vivido o crecido. Pero esa como certeza de que existe algo más grande que tú, eso es... yo siento que es esa parte como inherente al ser humano. Que creo que eso es la... eso, por ejemplo, Descartes hablaba mucho de eso, de que él empezó a creer en Dios como tal o lo que él entendía como Dios, o sea, un ser más allá de él, porque es la única idea innata. O sea, es la única idea que aunque no tengas conocimiento de nada, que nadie más te la haya dicho, lo puedes buscar. Y justo como por ese tipo de experimentos, o sea, tú siempre crees en algo superior. Órale, ¿qué cabrón sería entonces si todos los humanos pudiéramos cambiar nuestro chip a nosotros, darle ese superior, esa onda superior, ser el uno mismo del futuro? Decir, yo voy a ser así de cabrón. Y seguir creyendo en ti mismo del futuro que es superior. Y seguir creciendo. Pues de hecho dicen que justo eso es... Eh, mira, pinche, fucking, estoy bien cabrón. Eh, mira, pinche la ciencia. Pues creo que justo eso es lo mejor que... o sea, yo lo que he aprendido ahorita de neurociencia y todo eso es que justo para poder dejar de vivir en el pasado, uno tiene que poder empezar a crear su futuro. Y para dejar de ser víctima, tienes que tomar el control de tu propia vida. Entonces justo es eso, o sea, dejar de pensar en cómo reaccionabas antes por el pasado y empezar a pensar más bien cómo quieres empezar a reaccionar. O sea, qué tipo de persona quiere ser y diseñarlo. Y creo que estamos así yéndonos a la chingada. La chingada. La chingada. La raza en su casa. ¿Qué? Pero está bien, hombre. Eso hacemos de vez en cuando. Eso es este podcast también, amigos. Sí. De repente, intensamos. Y este tipo de pláticas las tenemos nosotros todo el tiempo. Todo el día. Todo el día. Exacto. Antes de dormir, nos quedamos cotoneando. Y si esto, y si lo, y no mames y tal. Y empezamos a pinches ideas bien locas y este. ¿Cómo se llaman estas? Ay, las. Teorías. Como la de los Illuminatis, hombre. Teorías de conspiración. Exacto. Teorías de conspiración. Miles. Pero la neta, sentimos que tenemos razón. Entonces. Luego les compartimos nuestras verdades. Cuéntanos, por favor. ¿Qué opinan? Este. Oigan, y obviamente. O sea, estamos hablando con lo que nosotros conocemos. Ni soy doctora en Descartes. Ni en un chorro. Doctora en Descartes. Eh, bueno. Relájense un chingo. Exactamente. Estamos intensiando a gusto, en confianza con ustedes, amigos nuestros. Claro. Oigan. ¿Cómo ves? ¿Nos vamos a la siguiente sección? Perfecto. Acaba de eructar nuevamente. Es bueno. Es bueno para las dos, porque si no eructas, ¿sabías? ¿Sabías? Que si no eructas, se te... Ah. Justo eso iba a decir, pero de una forma un poquito más... Vivan con esto o esta. Si no eructas, se te regresa y te la hace de pedo. Eh... ¿Qué sigue? Va, la adivinanza. Tú la tienes. ¿No te la he dicho? No. No, dijiste la pregunta sin respuesta. Falta la adivinanza. Ah, ya estoy. Lo ibas a buscar. Listo. A ver. Estás en una sala a oscuras con una vela. Ok. Una estufa de leña. Ajá. Y una lámpara de gas. Ajá. Solo tienes una cerilla. O sea, un cerillo. Un cerillo. Ajá. Así que, ¿qué enciendes primero? ¿Qué enciendes primero? Ajá. ¿La vela, la lámpara de gas o la estufa? Sí. Y estás en una sala a oscuras con una vela, una estufa de leña y una lámpara de gas. La luz. Solo tienes... ¡Ja, ja, ja, ja! Primero prende la luz a la verga para encontrar todo lo demás, ¿no? ¿Sí? No, a ver, estábamos. Se sigue elaborando. Ajá. Ajá. Porque se me olvidó buscar la respuesta. A ver. Se te olvidó buscar la respuesta. Ay, Fax. No, no entiendo. Ok. A ver, a ver, amigos. Ustedes, piénsenle. Están en un cuarto oscuro, en una sala y solo tienen una vela, una leña de... ¡Ay! Pues ya sé que es lo primero que prendes. ¿Qué? Es el cerillo. Sí. Sí. Claro, estás oscuras totalmente. Exacto. No está prendido en una de los tres. Exacto. O sea, es que casi estabas bien, pero no te lo podía decir porque... ¡Cuál luz, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! La luz del cerillo. ¡Ja, ja, ja! Oye, está buena... Estaba buena esa, eh. Sí. ¿Tienes otra? No. ¿Nomás una? Ok, vámonos al siguiente... Al seguimiente... El seguimiente. El seguimiente. Al siguiente segmento del programa. Este es uno de mis favoritos. Vamos a... ¡Vivan con eso! Vivan con eso, amigos. Es un segmento en el que hablamos de noticias y datos curiosos. Casi noticias no. Casi todos son datos curiosos. Que en su momento fueron noticias. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! Noticias viejas. Noticias viejas. No, datos curiosos y noticias que nos... Ay, perdón. Es que le pego. La muchita está aquí abajo. Ustedes saben que siempre nos acompaña en el programa en su camita aquí abajito. Pero de repente le encanta estirarse y pone la cara justo en donde está el tenis de Luiki para hacer contactito. Porque le encanta hacer contactito. Uy, lo monchonga. Entonces, este... Ahí va el... El... Vivan con eso es el segmento donde damos datos curiosos y eso que nos cambiaron un poquito la perspectiva. De las cosas. De la vida. De por vida. Son datos raros. O sea, que dices... Oye, güey. Eso nunca me lo hubiera imaginado y ya no puedes... Y pones un segundo de la canción. Es como... Ah, que se entienda que le iba a poner... ¿Ya? Ok. Exacto. Y este... ¿Y qué más? ¿Qué? 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 No me acuerdo. Estaba explicando. Viva con eso. Ah, ya. Pues que me distraje otra vez. Discúlpame. Este... Entonces, son datos curiosos que mencionamos y que normalmente, pues, nos cambiaron la vida. Dices, esas cosas que aprendes y no puedes desaprender. Exacto. Ok. Entonces, el primer dato del día de hoy, amigos. Los... Los dientes... Nada más lo pongo para... Los dientes... Fíjate cómo está esto. Los dientes se pueden volver a unir con sus raíces si los vuelves a colocar en su lugar cuando se te caen. ¿Qué? Vivan con eso, amigos. Hay gente que le invirtió al dentista porque se le cayó un diente. Si hubiera sido más paciente, nada más te lo vuelves a poner y se vuelve a unir con las raíces del diente. Es como sembrar así un frijolito. ¡Exactamente! Oye, pues... Son raíces. Si te cortas un dedo y se vuelve a cerrar la piel, ¿qué no te hace pensar que si se rompe el diente se vuelve...? O sea, bueno, no que se rompa y se rompa y es diferente. Pero que si se despegan las raíces no se pueden volver a pegar, pues es parte del cuerpo, se regenera. El cuerpo se regenera, amigos. Oye, sí, hemos perdido mucho de eso, de entender que el cuerpo se sabe regenerar solo. Entonces queremos meter un chingazo de pastillas. Se sabe curar a sí mismo. Sí. Ya, otra vez entramos en un tema. Otra vez vamos a decir, porque sabes que el cosmos... Exactamente, bien locos. Entonces, amigos, vivan con esa información, ya no la pueden desaprender. Si se les llega a caer un diente, sean pacientes. Se pueden volver a poner el diente y neta, neta, les vuelve a crecer. Un saludo a Enrique La Isequilla, que nos escuche de repente. Sí, también es amigo, el pastelito. Se le cayó un diente. ¡Ja, ja, ja! Por eso te acordaste. Por supuesto. Claro que sí. Es un amigo nuestro también. Búsquenlo en redes. Es comediantes. Muy cagado. Hemos hablado de él varias veces en el podcast. Sí. Cuando hablábamos de que escribíamos así. Pero le vale a madres. O sea, no tenía un diente ni... Y no era uno escondido, güey. Era uno así de aquí al ladito. El del frente. El de... No, el frontal, el frontal. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, aquí al lado. El que está entre los del frente y el colmillo. Y el colmillo. Exacto, así. Bien pinches lerdos, así. El de en medio. Pero bueno. Y le valía ultra madre. Y entonces estaba de chimuelo, parecía pirata gordo. Así como un mes. Bueno, saludos. Te voy a pito. Un abrazo. Ya sé que me perdonas. Sí. A ver, tenemos otros. Otros vivan con eso y datos curiosos. Ah, porque luego ya ven que a veces en vez de en vez de vivan con eso, pues hay veces que no encontramos un dato que nos cambie la perspectiva de la vida. Pero sí. Pero sí. Datos curiosos, interesantes. Que son honorarios. Exacto. Honoríficos. Sí. Exacto. Menciones honoríficas. El primer, fíjate, es el primer. Este me llamó mucho la atención. Algunos de los primeros ejemplos de graffiti en el mundo, de los primeros ejemplos de graffiti en el mundo fueron hechos en el siglo uno en Pompeya, Italia, donde se encontraron mensajes en las paredes, mensajes como yo no quiero vender a mi esposo y aquí les estuvo aquí. Como desde claro, pues es una necesidad básica del ser humano poder dejar huella de alguna manera, trascender. Vivan con eso, amigos. Sí, seguro miles de otras cosas que no, no, ni siquiera lo vamos a poder ver porque ya se deshizo así. Claro que volvieron a pintar encima. Entonces las pinturas rupestres fueron las primeras grafitis. Con sangre, así no quiero vender a mi esposo. Bien triste la historia. Imagínate, esos güeyes iban a saber que veinte siglos después iba a haber gente hablando de su graffiti. Sí, no. El güey que lo hizo. Yo recuerdo que las pinturas rupestres fueron entonces los primeros grafitis. O sea, fueron las pinturas, los primeros dibujos así en las cuevas con los neandertales ahí. No sé cuáles eran. Bueno, eso es. Ah, pues sí, también, verdad? Son los primeros grafitis. Es la primera necesidad de dejar huella. Ya sabes? Puede ser. Órale, qué cabrón. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, este qué más? Tenemos otro dato interesante. Otro vivan con eso. Había uno aquí que me daba mucho. Ah, está interesante. Vivan con esta información, amigos, no lo van a poder desaprender. Las zanahorias baby o las zanahorias bebés no son otro tipo de zanahorias. En realidad son las mismas zanahorias. Son zanahorias regulares, solo que las cortan más pequeñas para su venta. Qué? Así es. No es cierto. Te lo juro. Ustedes van y compran zanahorias bebés que no eran bebés. Son dos mitades en realidad de una zanahoria normal. Seguro se desperdice un chingo de zanahoria nada más para que quede con la formita. Puede ser. Yo creo que más bien han de cortar así las zanahorias que se que se cortan a la mitad, o sea, que se parten. Entonces ya están partidas, pues las 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 hacen más redonditas, más chiquitas y todo ese otro residuo lo usan. Porque no quieren, porque la industria no quiere desperdiciar. Por supuesto, por supuesto. O sea, claro. Utilizan lo poco que queda para hacer eso y el resto se utiliza para saborizantes. O sea, todo. Yo siento que a las empresas les vale madres para así si desperdiciaron o no. Yo creo. Yo creo que si a las empresas les importara eso, no existirían las salchichas, por ejemplo, porque las salchichas son todos los desperdicios. Todo lo que sobra. Ah, por eso, pero pero de cortar una mitad de salchicha estás desperdiciando un chingo. Ah, no, pero no. Digo una de zanahoria, la mitad de una zanahoria. Es que eso es lo que te digo. La cortas y todo lo demás que se cortó se utiliza para algo más. O sea, se sigue utilizando. Si me explico. Hay una. Hay enteras. Las que están enteras bonitas se venden. Las que se cortan o se parten. Las hacen baby para reutilizar. Las hacen baby para que se vean bonitas. Se venden y todo lo que. Ya inició la idea. Exacto. Para. A lo mejor ya hice. Se inició la idea, pero estoy seguro que ahorita ya. Como ya hay una industria de zanahorias baby. Ya han de cortar un chingo. Ya han de desperdiciar otro y van a invertar. Ah, y ahí es donde inventaron la zanahoria rallada. Puede ser. Ahí está en bolsita. Se usa. O sea, hay miles de cosas más pinches. Shampoos y de esos bronceadores y la chingada de zanahoria. Claro, o sea, seguro se utiliza para algunos. Sí, como en muchos restaurantes antes. No, no, no sé si lo sigan haciendo, pero antes para las croquetas de perro, por ejemplo, iban por por muchas de las comidas de que sobraban en los restaurantes y de eso hacían la comida de perro. Ah, mira, eso es además la industria del desperdicio. Es que en Estados Unidos es justo donde hay más industria como el desperdicio de reciclar de o qué? Pues el desperdicio. Sí, o sea, de alguna manera, por ejemplo, los McDonald's sabes que son platos súper grandes que la mayoría de la gente ni siquiera se lo acaba. McDonald's. Ajá. Neta. No. What? Has visto el tamaño de una Big Mac en una foto y el tamaño de una Big Mac real? Es mil veces más pequeña. Claro que te la acabas. Bueno, por eso, por eso. O sea, en realidad, en general, en los restaurantes y sobre todo, por ejemplo, de los McDonald's es donde más desperdicio tienen. Ah, ya, ya, ya. Pero no porque el plato sea algo que no se acaba. No sé si no porque ya te entendí. Sí, sí, sí. Ok, por otras razones, pero sí. Ya, ya lo entendí. Qué cabrón, no? Y se y se recicla todo ese pedo? Sí, se recicla de alguna manera, pero obviamente, o sea, como que se ve padre de alguna manera porque están reciclando, pero de otra manera están haciéndole una cochinada de comida a los perros, por ejemplo. Exacto. O sea. Y por eso nosotros ya le damos otra comida. Sí, nosotros lo hacemos con nuestros propios desperdicios. Ay, qué cabrón. Oye, pues es cierto, no son nuestros desperdicios, es broma. No, no, para nada. Le compramos, de hecho, le compramos. Hay hubo gente que nos preguntó y lo tuvimos ahí en una. Uno de los episodios lo dijimos, pero si les interesa saber cómo hacemos comida para el perro, que es gastamos. Yo creo que que como 200 pesos al mes o menos menos como dos. No como 100 a 200 pesos al mes y come tres veces al día. Súper bien y todo súper saludable. Las popos no huelen. Eso es delicioso porque te las puedes untar. Te lo juro, o sea, te vuelves a revivir ahí, reciclas. Te quita todos los granos o así. Es afrodisiaco. Te lo pones en la cara, sí. Afrodisiaco. Bueno, a Luiki le encanta. A Luiki le encanta la popo de Luiki, ¿no? Los celotitos. Los celotitos. Oigan, entonces, oye, ¿cómo ves si nos vamos al último segmento del programa? Sí. Que es el ¿Qué prefieres? Yeah. ¿Qué prefieres? Es el segmento del programa donde te hacemos una pregunta con dos opciones y ninguna de las dos opciones resulta chida por lo general. Son difíciles de contestar estas preguntas, amigos. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué prefieres, Pachis? ¿Vivir una vida que dure mil años? Ok. ¿O vivir 10 vidas que duren 100 años cada una? ¿Ya habíamos preguntado esto? No. Me suena que lo habíamos preguntado antes, ¿no? Hemos tenido como de vidas así, pero... Lo habíamos preguntado fuera del programa, tal vez, ¿no? A lo mejor no. ¿Qué prefieres, entonces? ¿Una vida que dure mil años? Ajá. ¿O 10 vidas que duren 100 años cada una? ¿Qué? Madre. No, yo creo que... Yo... Híjole, es que ser una viejita de mil años a ser una viejita de 100. Creo que sí prefiero tener como... Como 10 oportunidades de... De 100. De 100. Y vas borrando en cada oportunidad lo que conoces. Sí, y cosas diferentes y así. Sí. Sí, ¿verdad? Porque de mil vas a tener... O sea... Bueno, es que de mil años también puede ser chingón porque toda la sabiduría que vas a guardar va a estar cabrón. O sea, sí, sí puede ser algo que... O sea, como los vampiros. Puede ser. A lo mejor así te vuelves vampiro. Imagínate que te vuelves un supervillano porque tienes demasiada información y lo utilizas mal. ¿Eh? Porque también puede ser el caso de... Mira, si te vuelves un supervillano y tienes mil años y no has hecho nada... ¿Con mil años? Con tu sabiduría, también eres un pésimo villano. ¿Sabes? Exacto. Sí, ¿verdad? Eh... Pues a lo mejor sí. Me necesito comer algo, no he comido nada en todo el día y me estoy quedando así, me estoy quedando sin energía ya. No se te está bajando el azúcar porque acabamos de comer. Probablemente... No. Sí, comimos una sopa, mi amor. No, hombre. Comimos una... Lo único que comí todo el día fue una cosita así, chiquita. O sea, fue hace como... ¿A las dos? ¿Tres? ¿Mm? No. Bueno, siento que no he comido nada. Me siento comer algo más. Oye, pero sí... Yo creo que igual cien años, eh. Yo creo que igual me iré por cien años diez veces. Porque aparte... Ay, güey. A ver, no sé. Ustedes digan los que opinan, amigos. A ver, mil años suena chingón. Pero sigues, sigues envejeciendo durante mil años. O sea, o... O sea, como al ritmo en el que envejecemos ahorita. O... O envejeces... A lo mejor los primeros setenta, ochenta años eres bebé, güey. Tienen que cuidar de ti. O sea, tarea de la chingada. ¿Estás de acuerdo? O sea, tarea de la chingada. Imagínate. Sí. Mil años seguidos. Y vámonos, güey. Pinches doscientos años de puberto y... Ay, no, no, no. Qué horrible. Qué horrible. Qué horrible. ¿Te mueres? Imagínate, esta cuarentena duraría... ¡Ah, sí! Cien años. Imagínate la menopausia. Ay, no. Sería horrible, ¿no? No, 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 no. O sea, si es proporcional el crecimiento del humano a los mil años, yo no falo ni... No, sino los de cien años mejor. Exacto. Diez de cien. Ustedes que opinan. Cuéntenos, amigos. Si tenemos una... Exacto. Si puedes decidir a qué edad te quedas durante esos mil años, igual y si me voy a hacer los mil años. Sí. Si puedes decidir. O sea, si te quedas con una edad específica, pues es que sí, ahí sería más o menos como los vampiros, que creces hasta una edad y a partir de ahí cien años, mil años, está de huevos, güey. Yo me quedaría en mis veinticinco. Porque ellos se quedan a esa edad de... Se quedan a la edad en la que se convierten, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por siempre. No, ¿sabes qué? Me quedaría en mis treintas, cuando cumplí treinta. Y creo que esa sería mi edad para mil años. ¿Sí? Sin pedos. ¿Por lo que has aprendido? Por... Ah, buen punto. Pues es que sí. O sea, a los treinta yo creo que ya me consideraba una persona muy... Ya tenía... Pues es que no sé, desde a los veinticinco compré casa. O sea, ya tenía casa propia. No, pero todo lo que has aprendido así... Tenía carro a los dieciséis. No, yo sí me quedaba ahorita. O sea, a esta edad, así a lo que más llevo de aprendizaje. Va, pues es que yo no sé porque, por ejemplo, a mí sí... Yo hubo un tiempo en el que estaba... Eh... No, yo sí me quedaría como a los veintisiete. Pero estabas medio güey también. No, no, no. Pero es que toma en cuenta que esa es nada más la onda física. Porque voy a vivir mil años y me voy a quedar... Y vas a seguir aprendiendo. Voy a seguir aprendiendo durante mil años. Pero me quedaría en ese, ese, ese edad, veintisiete. Mmm. Creo que esa es la edad que me gusta mucho. Si es por cuestión física. O sea, si es por cuestión como de aprendizaje y así de vida. Sí, de ahorita. A los veintisiete ya. Si fuera de físico, no. De físico yo sí me quedo a los veinticinco. ¿Sí? Sí. Yo no, porque yo pensé en más factores. O sea, a los veintisiete estoy en... Estaba en buen estado físico, pero... Sí, pero porque somos hombre y mujer. O sea, para una mujer sí es mejor veinticinco. ¿Sí? O sea, hay más colágeno en las piernas, en los celulitis... Bueno, puede ser. Puede ser. Todo está en su lugar, mi piel es tira. Es que también yo pensé en esto. También, obviamente, si viviría mil años tendría que seguir funcionando en sociedad. ¿Me explico? Y a los veintisiete años ya te toman en cuenta, como un adulto, para muchas cosas. Pero a los veinticinco no. Pero te la voy a voltear. A los veinticinco, pinche viejón o no. Con una pinche capacidad mental que te cagas. No mames, me vuelvo. Famosa, millonaria. Sí. Y así chingón. Sí, es cierto, ¿verdad? Pues si voy a tener tiempo para aprender... O sea, justo creo que ahí... Va a haber el momento en el que me toman en cuenta porque a huevo me tienen que tomar en Porque serían unos pendejos y no, ¿sabes? Así tú sabes hacer computadoras, güey. Tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Ahí está el loophole. Ahí está el loophole. Por eso me encanta tu mente y platicar contigo, Pachis. Tienes unas formas increíbles de ver las cosas. Me encanta. Bueno, vemos... Estas son nuestras pláticas. La neta, este tipo de pláticas tenemos un chingo. Así la pasamos. Sí. Exactamente. Está bien chido. Neta, busquen... Si tienen parejas con las que platican, qué chingón. Felicidades. Neta, platiquen con sus parejas. Sí, intención. Está de huevos. ¿Qué más? A ver, tenemos un otro. ¿Qué prefieres aquí? ¡Ah! Este está muy cagado. A ver, ¿qué prefieres, Pachis? Despertar con una cara diferente... A ver, voy a poner la musiquita porque está chido preguntar con musiquita de fondo. ¿Qué prefieres? Despertar con una cara diferente pero del mismo género... Ok. O despertar siendo una persona del género opuesto pero con la misma cara. ¡Ay! O sea, ser un hombre con mi carita. Exacto. En realidad yo siento que tengo cara de hombre. Yo siento que soy Paco Maya. ¡No! ¡No me hagas esto! Paco Maya es horrible. ¡Tú eres guapísima! ¡Muy soy yo! No, no te pareces nada, Paco Maya. No te podrías parecer. Ya, ya, ya me aclaramos que sí. No, no. Bueno, soy la versión femenina para que no te sientas tan mal. De besarme. Un abrazo, Paco. Este, pero no. Un beso, Paco, decías. Un besote a Paco Maya. A ver, entonces, a ver, yo... Híjole, está cabrón porque las dos sales perdiendo. Imagínate yo, cuerpo de mujer con esta cara de hombre. No me mezclo que no. Y cuerpo. Pero ya estás en un punto de la sociedad donde hay más inclusión. Entonces, ya empezarías una minoría chingona así. Como los que tienen cara de hombre, cuerpo de mujer. No le empezaría. Te puedo asegurar que no le empezaría yo. Yo no empezaría eso. Eso ya existió. Ya existe. Pero es como... Te pareces mucho a tu papá, mija. Estás igualito a tu papá. Así es eso. Es eso mismo. Exacto. Así me siento yo cuando me dicen, te presta tu papá. Es como, wey, barba o qué? Yo sí tengo. Ya sé. Ay, cabrón. Le pico otra cosa sin querer. No, yo creo que yo sí me cambiaría. O sea, seguiría siendo mujer. Con cara de alguien más. Y con cara de alguien más. Cara de alguien de... Diferente. Cara diferente, pero del mismo género. Sí, pues yo igual. Mira, es una moneda al aire, pero... Pero está divertido porque es un día diferente. O sea, cada día puede ser alguien más. No, no. Nunca, nunca se dijo aquí que cada día es... Va a pasar. Dice... A ver, otra vez dilo. No, dice... ¿Qué prefieres? ¿Despertar con una cara diferente, pero del mismo género? ¿O despertar siendo una persona del género opuesto, pero con la misma cara? Ah. Nunca dijo que... Yo pensé que despertar... O sea, cada vez que despierto, ¿sabes? Nope. Nada más un día despertar... Pues, ¿por qué no dice... ¿Qué prefieres? ¿Tener una cara así? ¿O tener una cara así? ¿Por qué despertar? ¿Por qué meten su chingadera de despertar? Pues, ¿por qué ahorita tienes tu cara? O sea, ¿despiertas con otra cara un día? La única manera en la que te puedes dar cuenta que tienes otra cara es cuando despiertas. Ajá, exacto. O sea, te vas a dormir, despiertas con otra cara. Antes no. Son mis reglas. Son mis reglas. ¿Por qué algo así de mágico solo puede pasar cuando despiertas? Bueno, el caso es que nunca se especificó que eran más de una vez. O sea, nunca se especificó. Hijos, mano. Entonces, yo no lo hubo hecho. Punto. Hijos, mano. Pues, yo creo que... Yo... Híjole. Despertar... Nada más por el... O sea, nada más por el... Nada más por esa... Ay, es que no sé. O sea, porque una mujer con este... Con esta cara de hombre... Digo, también si eres una mujer con cara de hombre totalmente, pues te vistes de hombre y ya. Ah, van a pensar que eres hombre, ¿no? O sea, ¿cuál es el pedo? O sí. O puedes superasumirlo y volverte así súper cabrón. Yo sí despertaría con cara... Con esta misma cara y género opuesto. Sí lo haría. Es que yo creo que por curiosidad... Hay mucho más provecho en eso. Sí. Yo creo que yo también. O sea, porque podría ser un pinche show cabrón. Ay, sí. Esa es una opción, claro. O sea, si quiero que... Con esa opción puedo hacer las dos cosas. ¿Sabes el material que tendría? De rutina. El material de rutina de stand-up que tendríamos. Claro. O sea, sí. No mames. O sea, sí, sí, sí. No le veo... No le veo ninguna falla a esa lógica. O sea... Listo, ganado. Si me quiero... Sí. Quiero ser hombre. Me visto de hombre. Todo el mundo me cree porque tengo cara de hombre con barba y todo. Si quieres espantar gente y chingar gente y así... Me dejo la barba y me quedo como mujer. Quiero... Quiero ser mujer. Ahora, además es la cara. El pelo me puede crecer eventualmente. Me rasuro la barba, parezco medio batillo, pero tengo un cuerpazo de mujer. Pues, ¿cuál es el pelo? O sea, también hay... También habrá gente que diga... No, güey, si es un pelo. O sea, pero piensa... O sea, ¿no extrañarías tu pito? Eh... No lo sé, Rick. Tal vez. Yo creo que sí. O sea, como que no extrañaría literal físicamente ser hombre. Puedo cambiarlo por poder tocarme las boobs. O sea, sin pedos. Es que eso también. Yo estar jugando con mi pito todo el tiempo. Puedo estar jugando con mis boobs, güey. ¿Cuál es el pelo? Ya, hay que hacerlo tú y yo. Entonces, yo puedo seguir jugando. Hay que cambiar. Tú puedes seguir jugando con tu pito y yo con mi cuerpo. Hay que investigar a ver si hay alguna... Así, este... Imagínate que hubiera... Te cambio la cara, se llama. Así. En nuestra película. Imagínate, como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Two-Face. Two-Face. Ah, sí. Ah, digo, perdón, sí. No, pero ¿cómo se llama? Contra cara en español. No, pero yo lo que decía es... Deberíamos investigar si hay alguna operación que te cambie la cabeza entera. Sí, porque... El cuello para arriba. Esto estaba pensando el otro día en la película de la de contra cara. Sí. Ya ves que se cambiaba la cara y se iban con sus esposas. O sea, con la otra. Y es como de, güey, neta. O sea, tú crees que tu esposa, güey. Iba a pensar que eres tú solo por tu estúpida cara. Exacto. Güey, tu esposa se sabe tu cuerpo. Ya sabes. Estás muy flaco, tienes otros lunares. Güey, hueles diferentes. Pelos. Ya sabes, no mames. Esa película está malísima desde el principio. Exacto. Y yo la amaba. Ay, güey, qué mamada. Pues bueno, díganos, amigos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Despertar con cara diferente pero del mismo género o despertar siendo una persona del género opuesto pero con la misma cara? Cuéntenos ahí en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Y creo que eso es todo por el día de hoy. Ahí terminamos el episodio. Sí. Bien triste, ¿no? Así ya sin energía. Bueno. Así acabamos. Y empezamos a decir, tengo dueño. Ajá. Cuarentena es tú, cabrona. Todavía no acaba, mi amor. Calma. Verga. Tenemos que aguantar como 20 días más. No mames. Faltan 30 días todavía. Como 25. No, no, no. Oigan, no. Si una recomendación brutal para todos. Ah, porque faltaba un video con eso. Lo de que en la cuarentena ha estado subiendo un buen, el este, el índice de violencia intrafamiliar. Iban con eso, amigos. Tío, obviamente, o sea, siento que es muy obvio, ¿no? O sea, tienes a la misma gente todo el tiempo. O sea, las maneras en las que tenías para sacar el estrés no las tienes. O sea, tu rutina está cambiando todo. Hay mucha incertidumbre. O sea, como que sí están pasando muchas cosas. Por eso sí es bien importante que todos busquemos formas para sacar el estrés y no estar tratando de sacarlo con la persona que tienes enfrente. Sí, güey, no es quitarnos con la demás raza. Exacto, güey. Tienen que ser bien inteligentes todos y no tienen que estar conviviendo con toda la gente todo el tiempo. Dense sus espacios, escuchen música, aprendan cosas, distráiganse. De verdad, porque sí puede ser una cuestión bien psicotizante el estar en un lugar así con los ahí estarte peleando todo el tiempo. Porque aparte, luego si te aburres, buscas pleito. O sea, ya deja tú, deja tú por cualquier otra cosa. O sea, luego cuando uno está aburrido, lo único que hace es saber de qué manera saco la pinche energía que traigo a toda la agua y buscas y hacerla de pedo. Así es. Qué bueno que lo admites, mi amorcito. Mi amor, todos escuchan nuestro podcast. Todos saben quién es el neurótico aquí. Pero yo te perdoné. Ya, ya me perdono. Esta es otra cosa que hacemos. Es un yo siempre siempre. Es un yo siempre siempre. Hay que decirlo en el siguiente episodio. Ahí los vamos a dejar así con la duda. ¡Ja! Sí. ¿Lo decimos el miércoles? ¿No? ¿Hasta el siguiente episodio? ¡Ja! No, hay que decirlo ahorita. Hay que decirlo, hay que ser culeros. Nosotros siempre, siempre cuando... De repente cuando nos peleamos y ya este... Ninguno de los dos sabe cómo recuperar la cosa porque ya, o sea, ya te cagaste, ya le hablaste a la otra persona, ya... Ya te hablaron feo, ya te da miedo regresar también, no sabes. Ya te sentiste, ya te tomaste todas las cosas personales, pero quieres estar bien. Entonces, de repente... Llegamos. Llegamos. O sea, bueno, este yo se lo empecé a decirlo. Este lo empezó a decir Pachis, yo lo adopté, sí. Y le empezó a decir que ya estábamos como enojados y ya no sabía ni qué más hacer para poder estar bien y para demostrarle que yo estaba chido, ¿no? O sea, como que muchas veces lo que quieres es demostrarle al otro que ya estás bien, o sea, que de verdad estás en buen pedo. Exacto. Lo que hacía Pachis es que venía y me decía... Ya te perdoné. Exacto. Imagínense una persona imputada y llegan y le dicen, ya te perdoné. Pero eventualmente fui aprendiendo a qué se refería y ya le ha salido mucho. Y esa primera vez te tacaste de risa, o sea, fue como... Sí, me atacé. Te mamaste. Ya te perdoné. Qué risa. Bueno. Pues con eso terminamos el episodio, amigos. Les queremos nuevamente mandar saludos a toda la organiza que se conectó. Y por último, pues, recuerden si nos ven en YouTube y no se han suscrito al canal, suscríbanse, denle like al video y compártanlo. Ustedes no saben lo que ayuda a que el video tenga likes. La verdad es que... Sí. Ayuda de varias formas. Los algoritmos de YouTube, nuestra autoestima. Chico de cosas, ¿no? O sea... Por favor. Estamos en cuarentena, güey. Por favor, denle like. No, pero... Y compartan. No, no. Si les gusta este cotorreo... Necesitamos algo bueno en la vida. Exacto. Si les gusta este cotorreo, compártanlo. Gracias. Síguenos. Suscríbanse. Activen notificaciones para que vean cada cuando sale el episodio. Normalmente subimos un episodio en mi canal y luego uno de Pachis. Creo que este se va a mi canal. Ahora toca. Tengo como tres episodios que se van a mi canal que estamos así de que todos pinches de hueva y luego el tuyo salen bien chidos. ¿Qué? Sí. No es cierto. No, no es cierto. No, pero... Huevos. Huevos. Ok. No, pero este... Síganos. Unos en mi canal, unos en el de Pachis. No están de hueva los que están en mi canal. Es puro pedo. Vayan, véanlos. Están chidos. Muy buenas dinámicas. Y este... Y los domingos subimos episodio en Spotify y en todas las plataformas de YouTube. Yo de podcast y aparte en YouTube en video un poquito más tarde. Y pues este episodio se está terminando de grabar a las 7.22. Ahorita lo tengo que subir porque a las 8 es cuando ya está disponible. Nos vemos pronto, amigos. Cuídense, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por compartirnos. Nos vemos el miércoles. El miércoles nos vemos en el live ahí en vivo. Y con eso terminamos. Sí. Hasta la próxima. Adiós. Ya. Adiós. Chiem! Chiem! Bimb! ¡Suscríbete al canal!